Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en otro episodio de Slime Rancher, técnicamente en el episodio 10 Ya, la última vez que me acuerdo, o sea, la última vez que hice, que la última vez que pasó en este episodio fue de que entramos al portal, ok, ya Era un lugar seco, ya Hola Que perro vaca Ya, y, eh, encontramos al gordo maraña y también encontramos al gordo derviche Además, además, este lugar se generó solamente por, eh, el simple hecho de que cuando me vine por aquí Cuando, ojo, cuando yo me vine de por aquí, encontré, guay Ah, y eran estos Eh, teníamos que, eh, colocar plorts, plorts, ok, de, eh, de Slime Roca Aquí, ya, ok, ya Ya, y, eh, eso fue lo que, lo que ocurrió Que hice lo mismo con este y con ese y obviamente se me generó esta, esta agua que es mágica en realidad Se llama agua, se llama agua antigua Esta agua es la que permite en realidad de que toda la vida se genere por medio de esta planta, ya Esta planta no se abre si es que no tienes esta agua, ya, porque te estoy con el otro y es malo, intenté probar por el medio del... Del, del, del... Lo testé y no se pudo Ver, mira, 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 aquelito salió Ya, entonces Ahora, habrá que mirar Ahora, mi objetivo para este, para este episodio sería reventar al gordo de los biches Y a lo mejor, quizás, pero esto no lo prometo Reventar al gordo maraña Ya, aunque yo pienso que si podríamos Bueno, vamos a ver que tal nos, se nos dan las condiciones para ver si lo podemos completar o no A ver, hay una estructura ahí Ya Ya, ok, ok, ok Ah, y aquí hay otra planta Ahí, ahí hay un tótem de gordo maraña Entonces no nos va a servir este Sino que nos va a servir un slime maraña Ya Y también Ubicamos el mapa completamente Ah, y aquí indican Yo no sabía tampoco de esto Ojo Aquí está el slime de riche Y aquí está el slime maraña Que para poder conseguir el tótem Vamos a tener que lo mejor quizás encontrar Reventar a este Porque por lo visto no lo encontramos O sea, al menos yo no he encontrado slime de gordo maraña De gordo maraña Al menos yo no he visto eso Pero vamos a ver si se encuentra a la ocasión Ok A ver, también se me olvidó Se me olvidó decirles que en el capítulo anterior O sea, la bienvenida Fue por medio de esto Ok Vamos a agarrar estos pollos Que no sabemos si se mueren o no Pero me va a servir como comida Vamos a salvar este pollito que está aquí Ese también Ya Ahí hay uno Ok Eso estuvo cerca Ya a ver Vamos a mirar el mapa Voy a poner a mirar el mapa El gordo del biche está por acá Eso estuvo cerca El gordo del biche está tirado por arriba Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente Voy a tener que irme por aquí Voy a tener que subir por acá Si es que no me pille las cosas Está Casi No va a reventar acá ¿Cierto? Creo que no Mira, acá hay más gallinas Una Otra Ya Lo único que espero Lo único que espero Es que pase rápido El efecto ya pasó Ya Ya Ok Vamos a agarrar estos tres pollitos aquí Ya Y aquí habíamos encontrado A este slime Que es el slime Derbiche Y parece que aquí también Podríamos A ver ¿Dónde estamos? Ya, ok Mira Encontré otra Otra Y otra Ah, no Estamos creo que del otro lado Parece que sí Estamos del otro lado Ya A ver A ver ¿Qué podría hacer? El gordo maraña Y vamos a necesitar Encontrar también Estas Las peras Espinosas O cualquier Cosa de fruta Que haya por aquí A ver, a ver, a ver A ver A ver Si ese de ahí Se come El blorder biche Que está ahí Se va a generar Un alquitrano Así que vamos a estar preparados A ver En el caso de que Pase algo Oye Como que ese slime Parece que sale El asunto Porque en realidad Cometelo Cometelo Bien No Que vienes por detrás Uno Otro Ten Estos son vegetales Los vegetales No me ayudan Mucho En realidad Necesito Más fruta Que comida Esto es fruta Me sirve En realidad Me sirve Me sirve Y esto También me sirve Aunque creo Que esto es Hola Se generó Otro ¿Dónde está Ese otro? Hoy Ya Ok Vamos a dirigirnos Hacia otra parte Ahora Hacia otra parte Que creo Que es aquí Aunque yo pienso A ver A ver Tengo 15 gallinas Tengo 15 gallinas Y estas gallinas Se van a ir acá Ya Ya Tiene pinta De que está Está engordando Ya Tiene pinta Ya Pero ahora Falta A ver Es un derviche Cierto A ver Espérate Es que aquí Están saliendo Más Más Perfilosa La cosa Es que No veo Que salgan Ahora vamos a hacer así Antes te gusta esto Ok Entonces Entonces Si te gusta Vamos a mirar Más por acá A ver Que yo sepa Hay que mirar El rincón de las gallinas ¿Dónde están las gallinas? Había un rincón Especialmente Espérate ¿Qué es esto? Esto es algo distinto A eso No Uy Que se me va Que se me va Que se me va Y esto es Vegetal Ah El mosaico El vegetal Ya Vamos a mirar Por aquí Por allá Por acá Una gallina pintada Otra más Otra más Otra Ah no Esto es un rogallo Pero eso sí Prefiero Llevarme esto Escuché que salieron más O Algo así Por el estilo Y vamos a subir Y parece que estas son De las favoritas Sí Ahora sí Tiene pinta De que está Como engordando Está Está como explotando Ya Entonces Me llevo De esta Mira Ya Ok Ok Vamos a mirar Por los lados A ver si encuentro Alguna que otra gallina Por aquí Ok Yo pienso que sí Que aquí Lo bueno De este lado Es que se encuentra Bastante Se encuentra Bastante Ok Se encuentra Bastante Gallina Se encuentra Bastante Niño De gallina No sé Si ahí Encontraré más Pero tiene pinta De que sí A ver parece que sí Sí Parece que sí Porque hay más Pinta Más Por aquí Parece No Por estos lados No Tenemos que tener Cuidado con esos No Por aquí No se ve nada Acá hay gallina Ah pero estos Los tienen Ah ok Eh A ver Dice que es Un Cork boom Vamos a ver Cómo se transforma Ahí se transformó Ok A ver Voy a llevar Una pura gallina Pero yo creo Que arriba Hay más ¿No? O sea Yo pienso Que sí Ah Hay un nido Y hay una gallina Y hay un rogallo Ya Ya Entonces Sigamos A ver ¿Qué tal? ¿Qué nos pasa? A ver ¿Qué pasa? A ver Por aquí Por aquí No veo más Acá hay más No hay más Voy a tener que pasearme Entonces por todo Lo que es Eh Ay de paso No estaría mal Ver Dónde están Los slime Mira Acá hay una gallina Pintada A ver Vamos a mirar Por aquí Vamos a mirar Por allá A ver A ver Si ese se lo come Eso mismo se generaba Ya a ver Entonces Ahora Se va a hacer así Una gallina Petrea Y tenemos A primón Puchi Se comió Se comió El rogallo Oh Que lindo se ve Que lindo se ve Algo Otra cosa más Se generó Ahí está Ahí está Son dos Son dos O uno Por lo menos Yo aquí No veo Nada más Ahí hay otro Se había dicho Que había otro más Vale A ver Aquí gallina No veo Ok Aquí tampoco No veo más gallina A ver Que tan cerca estamos Del Ya Estamos técnicamente Al lado Entonces Uy Cuidado con ese Ah yo pensaba Que era una gallina Pero Ya Ya Entonces Aquí Habría que empezar A subir O lo mejor De todo Sería Que Empezáramos A ver Si hay algo Por aquí Que podías Arreglarlo Esta Esta es Una gallina Llena Si hay más Voy a tener que Dejar la gallina Petro Si no No me va a servir Mucho De Ya ok No No alcanzo Ah Y ahí Está arriba Está Está ahí Arriba Entonces Vamos a tener Que darnos la vuelta Técnicamente Me acabo de dar la vuelta Y vamos a tener Y vamos a tener que subir Por aquí A ver si nos da Nos da Si nos dio Si No Vamos a tener que esperar Un rato Ya Ok Subimos otra vez Ah Aquí hay Paria Ya Entonces Uy Ya Vamos a Vamos a hacer Dos tareas a la vez Alcanzo a llegar Si alcanza a llegar Vamos a regenerar Por ahí Ya había un Derviche Porque Como se llama esto Se le vieron La Ok Ok Esto llega Hacia arriba Técnicamente Me cocinó La gallina A ver Ay Ahora vamos a tener que encontrar Al maraña A ver Donde está Ya entonces Hay que seguir por acá Vamos a seguir por aquí Por acá Vamos a dar la vuelta Por aquí Cruzamos Ya me encuentro Saque Yo Tengo que pasar por acá Ok Y por aquí Por allá Por acá Sigamos Parece que Se está difuminando Un poco el calor Y llegamos A esto Es Eh Vamos A ver Espérate 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 Lo siento que hay una Que tengo que tirar así Pero Slime araña Un slime que Achu Ah Ahora me estoy Derviche A ver Los secos Los voy a dejar ahí Hay que se ven bien Ya Me falta Esta Fósil slime Aceite primordial Vamos a dejar Eso ahí Los ornamentos Los vamos a dejar ahí El slime araña Entonces A ver Si estoy Estoy dejándolo En claro Mira 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 Hay varias Callinas pintadas Aquí Entonces Tenemos Un flort Que acabo de ver Que perro vaca Acabo de ver Ya Ya yo creo Que con esto Estamos listos Así que Vamos a hacer lo siguiente Vamos a mirar El otro A ver Que yo sepa No Aquí Aquí Bien Tenía que Agregarle agua Bueno Se me había olvidado Mira Podemos hacerlo ahora Ahora Y de paso Veo donde están ubicados Los otros A ver Vamos por aquí Aquí Damos la vuelta Seguimos Recojo el agua Corro Lo que más se pueda 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 Tenemos 24 segundos Llegamos 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 Por aquí Que se me olvida Ya Ya Llegamos Con sobra Llegamos de sobra Se me olvida Ya Ahí está Tiramos Para todos los lados Ah Y ahora Los dos bloquean Ya Entonces Vamos a mirar Por aquí Si es que se necesita Un No Por aquí parece que no Es más por acá Por este lado Ya No se muere Otro más Ya Ahora sí Y Teniendo en cuenta Lo que tenemos Ya Parece que este Era el sitio Onde Estaban los Totem Parece En efecto Aquí están Los totem Entonces Uno Uno Duda que tengo yo ¿Me podré subir aquí? No No Podré Podré A ver No, no me lleva a mí Bueno Eso Eh Si le llevo agua Se muera No, no les pasa nada No, no les pasa nada Bueno Siendo así Eh Vamos a mirar Donde está el otro totem Eh A ver Que yo sepa Son tres Son tres totems Ya Y que yo sepa Estamos mirando La parte principal Del mapa Entonces Eh Tenemos Uno ahí Que está ahí Debiese estar el otro Mira Ahí está El slime Derbiche Y Debiese A ver A ver Ah Verdad Que hay estructuras Aquí Arriba Ya Entonces Eso significa Que vamos a tener Que subir por aquí Ahí 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 A ver si hay Por aquí No, no hay más Por acá Pero acá hay más Aquí sí Ahí 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 Otro Ya Ok Tengo otro Por aquí Ahora Me va a faltar Ahora Sería una buena idea Buscar dónde está el otro O Ya estaría Esta parece O sea Al menos Me dio Una advertencia De que Parece Que ya está A ver No No, no tiene pinta Dónde está el listo A ver Dice que está Ah Falta uno Falta uno Falta uno Pero ese Ese ¿A dónde estará? ¿Dónde? No Por aquí no hay nada Ahí está Ahí está Le daré Le di Bien Ya Entonces Ahora Supuestamente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tiramos por acá ¿Es en serio No le doy? ¿Hola? Ahí le di Uno Vamos a mirar Por los lados Primero Ya Entonces Queda claro De que aquí Faltan Falta Allá Al otro lado Entonces Lo que debes hacer yo Sería Irme por aquí Más agua Ya Y aquí Parece que tenemos Para Uno Ya Uno Ok Mucho por aquí No veo yo Se me estará olvidando Algún lugar Ok No sé A ver No hay Ay No sé A dónde Hay Si es que Parece que va Encaminado Hacia atrás Mío A ver Vamos a mirar Por todos los lados A ver Que Que podemos Hacer A ver Si Podemos Mucho por aquí No veo Mucho por acá Tampoco Por aquí Tampoco Por este lado Tampoco Entonces Estoy entrando En duda Donde Quizás Pueden haber Más Mundo Más Más O Mira a ver Si ya agarré El agua Antigua Entonces No será necesario Pescar más De esto Hay que tener cuidado Un poco con eso Con eso Con eso Igual Si Lo combate Lo combate Bastante bien En realidad Pues mira 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 Yo al menos Eso no sabía Mira Se lo comió Vencía Ah Ya Eh Ahí Ahí Ya Aquí Oye Que puedo Tirarle Las Las Frutas ¿No? No Pasa De largo Hay que buscar Un ángulo Donde puede Darle Mira Y le di Le di Ay Por favor No fastidies Uno Dos Voy a intentar Con agua Primero Voy a intentar Con agua Le doy Si le doy Le doy Le doy Ya Perfecto Entonces Vamos a seguir Buscando más 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 fruta A ver Si podemos Encontrar A ver Creo que La vida En este juego Creo que Es lo que Lo hace Tan Tan hermoso Ya Ahora Necesito Encontrar Fruta No más Lo único Que necesito Mira Y hay que Y ahora Si que hay que Fruta Ok No fastidies No fastidies Y se murió Ya Ya Ahí Porque ese Estaba muriendo De hambre Y vamos Por aquí Y vamos A Calcular Otra vez Con el agua A ver Que tal Nos va A ver Ah Le doy De aquí Si parece Que si le doy Si le da Ya Por lo visto Lo veo más grande Así que Vamos mirando Por aquí Por allá Por acá No No hay nada No sabía Que se podía Hacer eso Ojo No sabía A ver Si yo tire La fruta Espérate 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 Olo ¿Y dónde está? No Yo quiero sacar Su dorado Su Su flor dorado No A ver Eso no se ve En todos los episodios Sino en todos los días Así que A ver Se me olvida Donde tengo que ir Ahora A ver Está El El biche Por ahí Si yo me doy Vuelta por acá A ver Dónde vamos Vamos por aquí Entonces Porque ahora La idea Es llegar A este lado Del mapa Entonces Vamos a hacer así Hacer así Y Creo que Llegamos A este lado Aquí Ya Claro Yo quería Se ve bien Me había conjunto Bueno en el kit Pero bueno A ver ¿Qué quieres hacer? Bueno Eh Ya Fósil Voy a tener que botar El fósil Voy a tener que recogerlo No No me estoy equivocando En ver otra cosa ¿Cierto? Escucho Algo aparte ¿Se escucha algo aparte? ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso sonido Me suena A este Slime Suertudo Pero No se escucha Como tal Espérate Sufrido ¿Qué? 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 O sea ¿Me estás diciendo Que el mismo ambiente Los mata? Yo cacho Que la La explicación Científica Sería de que Sería Tanta humedad Como para A ver El agua Constituye Un gran Porcentaje De humedad Y lo más probable Es que el Slime Alquitrán No sobrevive En condiciones Muy altas De humedad Entonces Es como Que si estuviese Dándose un baño De agua Y por ende Se muere O al menos Eso es lo que Yuti Encontró No le he sentido Pero parece Que está Como por aquí ¿Eres tú El que Hace ese Soño O qué? A ver ¡Es Gengibre Dorado! Muy pocos Rancheros Leerán Alguna vez Esto Oh My Go Y ahora Que Mira Encima Me encontré Al Al De oro Y Número Detecta Lo peor De todo Número Detecta Recurso Jengibre Dorado Vegetal Slime Dorado Curiosamente Jengibre Dorado No se puede Replicar En un jardín Ya que Sus Inusuales Propiedades Biológicas No lo Permiten Sin embargo Es posible Que tenga Algún Otro Uso Llamado El salto Brial De los Vegetales Y Jengibre Dorado Se puede Encontrar Creciendo Muy Raramente En el Desierto De cristal Es el Único Llamiento Conocido Que el Slime Dorado Comerá Y Los Pocos Que lo Conseguido Aseguran Que El Hacerlo Recompensará Grandamente Su Arturo Ranchero Claro Y Ahora Que se Me va El Slime Dorado O sea Como Perros Vaca Pasa Esto Pucha Que Perros Vaca Tengo A ver A ver Que Estos Dos Cosas Tengo Que Cuidarlas Como Como A ver Esto es Vegetal Así que No se Lo va a Comer El Derviche Vamos A mirar Por aquí Vamos A pasar Hacia El Otro Lado Antes De que Me Vengan A Atacarlo A ver Y Eso No Se Ataca Entonces Es Acá Es Acá Si Yo Calculo Otra Vez Donde Doy A ver Tengo Que Dar Otra Vez Me Adelanto Un Poco Me Adelanto Un Poco Pero Que Aquí Le Doy A ver No le Doy Hola No le Doy Hola Araceli Oh Esta Que Revienta Y Algunas Cosas No La Comió Ahí Entonces Vamos A hacer Lo Siguiente Vamos A ver Si Puedo Exterminar Esa Es Bien Lo Puedo Exterminar Entonces Vamos A hacer Así Así A ver Vamos A subir Vamos A subir Vamos A subir O subir Ya Por lo menos Se terminó Esto Déjame subir Y ahora Si Ok Ok No sabía Que se podía Subir Así Pero bueno Ya A ver Fue como Por instinto Ah Ya Tengo Ya 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 Tengo A ver Por lo visto Creo que Tú nos Comió Algunas Cosas Que yo Te dejé Ahí Entonces Vamos A hacer Así Listo No Esto No Esto No Esto No Me lo Botes Oh Una Llave Una Llave Una Llave Una Llave Bien 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 ¿Qué me diste? ¿Ya? Ok Goyinas Que las puedo dejar abajo Un Ornamento Y otro Ornamento Me detecto Los recursos Zanahoria 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 Que hay una cosa Plateada Parece O una Una cosa Parecida Ya Entonces Creo que No voy a necesitar Más la Pogofruta Creo Yo Creo Yo Pero eso No significa Que tenga Que sacar Más Agua Vamos a sacar Más Agua Vamos a Recargar En el caso De que haya Unas Kitran Por aquí Y Vamos a Ver Yo creo Que por algo Lo dije Entonces A ver Vamos a mirar El mapa Está el Teletransportador Aquí Y ¿No se terminó? Ahí terminó Entonces La llave La llave A ver ¿Dónde Perro Van? Hay una Llave Por aquí A ver Necesitamos Encontrar Ahora La puerta O sea A ver Yo pienso Que podríamos Dejar Podríamos Terminar Este episodio Porque en realidad Igual es Harto Lo que Se dio En ir a buscar Una cosa Que otra Y encontrarlo Ah La verdad Que encontré El jengibro Dorado Ya Vamos a quitarlo Ya Y A ver Yo me voy a Yo No me voy a Marchar De acá Aún Ya Porque aún Siento que tengo Muchas cosas Que hacer Aquí Aún Ya O la otra Sería Que podese Mirar El rancho Si Si Vamos a Devolvernos El eco azul Queda ahí Los ecos verdes Se quedan conmigo Vengan Ya A ver Ya Uno Dos Tres Que los vamos a dejar Por aquí Y vamos a Plantar A ver Hay un montón De A ver Vamos a tirárselo Entonces hay que estar Atento Con el Con el Con el Con el coso Con el coso este Del Del jengibro El jengibro dorado Aquí Si que hay Aquí si que hay Cantidades Por un montón A ver Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Por la parte de atrás Por la parte de atrás Por la parte de atrás A ver A ver Ya Oigan Si les doy comida Es para que no exploten O al menos Eso pienso yo Ya La arranco A ver Los plorts cuánticos Creo que No voy a pillar Plorts cuánticos Porque parece que No van a estar O al menos Esos tengo yo De impresión A ver Ya Entonces Lo que voy a hacer Yo Es tirar esto Esto Y esto Hay plorts Hay cuánticos A ver Vamos a ponernos acá Jardín Pero no Trilente Irrigador Y eso Y vamos a echar Esto No se puede Bueno Eso sí Ya A ver Cómo es Cómo es No te me vayas Para allá Está como para sacarle Una foto Uh Qué lindo Ya Tengo todo puesto ¿Cierto? Sí En todo caso Sí Lo tengo puesto Ya Vamos a ver Qué nos da Vamos a Voy a conservar Una Porque ese uno Ese uno Vamos a dejarlo Aquí Vamos a dejar Un jardín Tierra los nutrientes Esto Y vamos a mirar ¿Es en serio Que no lo puedo dejar? No lo puedo dejar Mira Otro mate Zanahorio Para que pueda Contenerse Me dio esto Fósil slime Y jale a Petrea Caja de música Autoalimentador Y el fuego solar No lo creo No creo Que lo necesite Ya Vamos a tirarnos Por aquí Yo creo Que lo vamos A dejar En el Cuatro Ahí me lo dejan En el uno Ya no importa Uh Vaya cantidad De Pogofruta Vaya cantidad De cubayas Se nota Que no había Cuidado Mi rancho A ver A ver Vamos a mantener Un poco más Y Eh Si Vamos a tirarte Cubaya Ahora vamos a tirarte Pogofruta Ya Y en el de este lado Por este lado No Tú te quedas acá Tú te tienes que quedar ahí Ahora vamos mirando detenidamente ¿Quién está quedando sin Pogofruta? Ajá Ah Tú te quedaste sin Pogofruta Ah Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tú te quedas ahí Ah Este tampoco Te guía Ya Sabéis que voy a tirar Todas las Pogofrutas ahí A ver si se las consumen Yo cacho que se las van a comer En un dos por tres Así que Vamos a hacer así El Slot uno Slot dos Y ahora sí Slot cuatro Ya Tiramos todo lo que Vamos a necesitar Para el futuro Vamos a tirar Los cuánticos También Los de cristal También Los cuánticos También Porque se ven Realmente Como dice Que realmente Muestra su poder Entonces Ahora hay que hacer Lo nuevo Acercar mucho más Porque así se Se hace mucho más rápido Llegando Ya A ver No Aquí no Vamos a mirar Aquí ¿Cuánto tenemos? Tenemos Ay verdad Que necesitamos Por el fuego Y Aquí Bomba Aprendí A Pío avanzado Teleportador Caramelo De brosito Con un matrimonio Caramelo Campana de doma Y Creo que Nada más Necesitamos Ahí están Entonces Vamos a hacer así Ok Ok Bueno Eso ha sido Ha sido todo Ya Recuerden que voy a subir Todos los Los ¿Cómo se llama? Recuerden que voy a subir Todo Cada episodio Ya Cada episodio De Slime Rancher A La Jueves Cada jueves A las cinco y media De la tarde Ya En horario chileno Ya Y Si les gustó Este contenido Por favor Suscríbanse Si Me quieren apoyar Y les gustó Realmente el video Me pueden apoyar Con un like Y Se me olvidó Alguna cosa más Ah Y si Pueden Y si Pueden Pueden Compartirlo Sin haber dicho esto Me despido Adiós